quien ya se encuentra con nosotros en el set. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Un placer recibirte. Bienvenido. Qué bueno. Gracias por la invitación. Un honor para compartir contigo y con todo tu público. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. De verdad que sí. Antes de entrar en el tema que nos ocupa, que es la crisis de los medios de comunicación, queremos conocer un poco, de manera breve, sobre tu trayectoria en lo personal. Y en este sentido, me gustaría que nos comente cómo y cuándo decides insertarte en los medios de comunicación. Bueno, yo siempre digo cuando me hacen esa pregunta que uno se inicia en el baño, en la comunicación, cantando. Sí. Exactamente. Yo subí oyendo Noticiario Popular, Radio Mil Informando, Notitiempo, y eran las voces que uno oía, Pedro Pérez Vargas, Bueno Torres, toda esa gente de muchísima calidad. Entonces, yo hacía las veces de locutor en el baño. Y la gente te decía, los vecinos, tú sabes que el que vive en patios y en comunidades populares no tiene la privacidad de las torres de hoy, sino que lo que tú haces en este patio se escucha en el otro. Entonces, los vecinos te escuchaban a uno hablando, haciendo voces. Pero mira, tú debieras ponerte en eso de ser locutor. Entonces, me puse a estudiar locución y ya para cuando termino la escuela, entonces, en San Pedro de Macorís voy a Radio Oriente y ahí trabajo con mi primo, el chamaco, Jesús Soriano, en un programa que se llamó Explosión Joven, donde poníamos música de Barry White. ¿Más o menos de qué años? Ah, bueno, estamos hablando, yo tengo 55 años de edad ya y yo ni siquiera no pensaba tener hijos ni casarme, nada de eso. Yo era un muchacho, tenía 15, 16 años. O sea, que por ahí es que anda. Luego, entonces, ya eso no fue negocio para mí. En Santo Domingo hicimos pinino en varias emisoras. Hay una estación que creo que por tu juventud no la llegaste a conocer, RPQ Cadena Azul en el Conde, Radio Radio también. Nosotros hemos mandado el cuadrante del dial. Pero el salto verdaderamente profesional lo damos en 1991 con Teo Veras, que tuvimos la oportunidad de ingresar al matutino de Teo Veras. Excelente comunicador. Exacto. Hasta el 96. Del 96 nos fuimos a Cadena de Noticias. Ahí hicimos dos años. Luego, entonces, fuimos contratados por Baninter en lo que se llamó la Segunda Guerra de las Papeletas, ¿no? Para ir a Sol. Allí hicimos el interactivo. De ahí fuimos a Neón. De ahí fuimos a Universal. De ahí fuimos a La Zeta. De ahí fuimos a Fidelity. Y ahí estamos en Neón otra vez. Tú dirás, bueno, ¿por qué tanta inestabilidad? Porque yo tengo inquietud de mercadólogo y de vender mis propios espacios. Entonces, hay muchas estaciones a las cuales tú llegas que para un comentarista está vedado vender. Y uno hace un par de años, qué sé yo, pero al final uno quiere irse porque uno siempre... Quiere crecer. Sí, crecer e ir para más. El rating no es lo que apasiona tanto a uno. A esta edad ya no es tanto el rating lo que te apasiona, sino hacer un buen programa, darle a la gente cosas de calidad y tener muy buena facturación para tener un buen estilo de vida. Porque anteriormente... O sea, que la larga es facturación y calidad. Facturación y calidad de vida. Claro, obviamente, respetando a la audiencia, dándole un contenido de calidad. Pero anteriormente, yo recuerdo en mis años de voz locutoril, que uno engolaba la voz hasta por teléfono, yo llegué a hacer radio gratis en muchísimos sitios. Ah, tú me... Ah, yo voy, no te preocupes. Para posicionar, obviamente. No, yo no pensaba ni siquiera en posicionarme. Era la fiebre, qué sé yo. Entonces, cuando... Una vez yo tenía un viper, que ahí fue que empecé a pensarlo, un viper de Skype, o de Skytel creo que se llamaba, qué sé yo, que era de Guarualiranzo. Y entonces, me mandaron la factura del viper y yo no pude pagarlo. Me cortaron el viper. ¿En serio? Entonces, a partir de ahí... Pero eran como 400, 300, 500 pesos. Bueno, pero por eso te digo, por eso te digo. Entonces, ellos dijeron acá, pero entonces el piedra, la estrella, que todas las mujeres lo vipean y... ¿Cómo así, Pablo? Y entonces, explícame el tema de la factura. Entonces, me fui dando cuenta de que el rating era una inutilidad. Pero entonces, el rating tú lo tenías con las féminas, pero no en el programa. No, 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 no. Fue un chiste que no me salió bien. Pido perdón por ello. Lo que quiero decir es que cuando yo estaba en esos medios, en los cuales yo iba hasta de gratis, lo importante era que te escucharan, te oí, te oí. Entonces, el Conde estaba de moda. No había todas las plazas comerciales que hay ahora. Entonces, uno llegaba al Conde en un carro público. Uno cogía un carro meriño bajando hasta el Conde y uno se quedaba en el Conde Esquina Meriño, donde está ahí el restaurante Conde Peñalba. Y uno empezaba a caminar todo el Conde y la gente te decía lo mismo. Diablo, te oí, tú eres el que habla por la radio. Entonces, uno se inflaba el locutor. Pero te reitero, cuando llegó la factura del viper, que no lo pude pagar, y me cortaron el viper, me quedé sin viper, ahí me di cuenta de que había que tener dinero y que el rating no es nada si no se soporta una buena facturación. A propósito de que has iniciado con el tema del rating, que es uno de los temas que tenemos para tratar hoy. Entonces, y partiendo ya de que nos dice que lo importante sobre todo es la calidad y la facturación. Exactamente. ¿Qué te parece la guerra de encuestas a propósito de posicionarse como número uno de ciertos programas por la cobertura especial el día de las elecciones? Pudimos ver que todos y cada uno de estos programas publicaron encuestas en las cuales cada uno decía que era el número uno. En un primer lugar. Mira, eso yo lo primero descarto, aunque sé que no se te alude, no alude a ti la utilización del término de manera primaria. Yo descarto que haya habido una guerra de encuestas. Sencillamente, cada canal tiene una serie de mediciones. Lo que pasa es que hay canales que miden el impacto Twitter, el impacto de redes sociales, el impacto de su cobertura, y el impacto cable o el impacto antena. Suman todas esas audiencias y eso le da un número. Hay otros que miden mucho cobertura por aire, que son los famosos canales como Colorvisión, como Reintel, como Teleantillas, como Telesistema, que son los canales del aire, que tienen otra manera de medir. Y esa sumatoria de audiencias puede darle primer lugar a muchos canales, aunque cuando tú lo miras a otra perspectiva no lo tengas. Ahora, yo creo que publicar eso sirve de poco, porque lo están haciendo después de pasada la cobertura y ya el anunciante no va a poder entrar a esa cobertura porque fue un solo día, fue el 15 de mayo. En España, por ejemplo, que conozco muy bien la experiencia, lo que ellos hacen es que hacen una serie de encuestas que van de la mano con la asociación de anunciantes, con la asociación de patrocinadores. Y se van dando cuenta de que, por ejemplo, la noche del baloncesto o la noche de la final de fútbol del Barça contra el Real Madrid, va a haber, por ejemplo, 13 millones de españoles viendo luego, porque hay unos estudios que así lo certifican. Entonces, Homo, Nike, las principales marcas, compran eso por adelantado para esa noche. Pero aquí no se hizo así. Pero se supone que colocarse o los programas que tienen mejor posicionamiento de rating, eso va relacionado con la factura y es una forma también de mercadear el producto final que viene siendo el programa. Sí, pero eso es, por ejemplo, en un caso de un programa diario como este, donde tú le puedas decir a la publicitaria, con un número en la mano, de qué opiniones, que es tu programa, todos los días a las 8 de la noche. Y de nosotros es todos los lunes. Todos los lunes, que tiene un número de cuatro, por ejemplo, todos los lunes. Ahí se puede. Pero si es un solo día y tú no tienes manera de medir qué cantidad de millones de personas te van a ver ese día, es difícil que te pauten, es lo que quiero decirte. Ya entiendo. Por eso te digo que los métodos más científicos se hacen en Estados Unidos y en España. ¡Gracias!